Como nos contó de su vida Oscar Ramón Viganoni. Cuchara Ojeda es como un hijo más para Nunga. Con apenas unos meses se hizo amigo de él y lo creó como si fuera un hijo. Y anduvieron apadrinando juntos el día que Nunga dejó de apadrinar, dejó para que los brazos de Cuchara se aclimataran al cuerpo de los hombres jinetes junto al Juanca para seguir como en el día de hoy apadrinando. Este momento especial de la fiesta quiere también hacer la entrega de un presente. Martín, usted nos cuenta. La gente de entre el riñón y la cruz quiere hacerle este homenaje a Cuchara. Ricardo que nació en Buenos Aires, pero que de muy chico se agrenció acá en San Justo. Su familia un día decidió volverse, pero él eligió quedarse. Quedarse acá, en los pagos de Nunga. Eligió a Nunga como su ladero y tranqueó caminos. Cuchara se encariñó con ese pingo y luego fue su dueño. Su compañero, su montado. Caballo que le dio muchas satisfacciones y que no lo montaba cualquiera. Se miraban y se entendían. Era ese despelaje raro, el tobiano colorado pintado. Cuchara, que tantas veces vimos a Cuchara, el famoso Pantomila. Hoy, con más de 30 años, está suelto en el campo. Cuchara, con una familia hermosa añora sus hazañas de otros tiempos. Entre Ríos lo reconoce y agradece cada una de sus campereadas. Gracias, Cuchara, Ricardo Ojeda, por andar entre el riñón y la cruz. Cuchara, ahí te lleva el presente que te trajeron. Cuchara, ahí te lleva el presente que te trajeron. Y ahí está el Rolo Chum. Para hacer... ...entrega... ...de esa imagen... ...cuchara y pantorina. Y una de las pantas que ha pegado. Decía... ...recién el Milton, ¿no? ...que también hay cosas que... ...que emocionan al alma. Y sabemos... ...la humildad de un grande que ha tenido siempre... ...el Cuchara Ojeda. Anoche... ...cuando nos quedábamos aquí en... ...en el fogón imaginario que encendió el Lolo... ...surgió una idea, Cuchara... ...y charlando con los mellis, con el Lolo... ...y con Viga... ...nos tiraron una idea... ...que aquí queremos compartirla con vos... ...que junto... ...a Iván Ostenter... ...te vamos a marginar en estas letras. Voy a ver si lo describo... ...por gaucho como entrerriano... ...se despertó muy temprano... ...para calzar el estribo... ...su nombre... ...y apelativo también fue reconocido... ...que sin echar al olvido... ...desde ahora en adelante... ...ponemos las consonantes... ...a sus logros obtenidos... ...fue reflejo en la campaña... ...de Vegetarios Centauros... ...y ha conquistado tantos laburos... ...gracias a tantas hazañas... ...cuando su espíritu va en una guada entrerriana... ...refleja su cara indiana... ...distintos conocimientos... ...que ha adquirido en los momentos... ...a su montado sermana... ...su pasión por el caballo... ...nació cuando en la costera... ...se hace a la imagen campera... ...como también le detallo... ...cuentan... ...que arrancó en un vallo... ...a mostrar sus condiciones... ...aprendió de las funciones... ...y de recibir consejos... ...el disponer... ...al manejo de potros y chucarones... ...se acomodó su montado... ...templado por el rigor... ...puso a prueba al desertor aquel... ...aquel toviano pintado... ...arizcón y desconfiado... ...ni bien entraba el corral... ...más de uno jugó platal... ...para aquel que se le anime... ...nubo cristo que se arrime sólo él... ...sólo él le puso el bozal... ...como quizás han contado... ...de todas sus campereadas... ...recuerdan en jineteadas... ...el cantil... ...otro tostado... ...alcone... ...que era el gatiado... ...sos montados de confianza... ...cuando un potro se abalanza... ...ha demostrado en las fiestas... ...hay que tenerlas bien puestas... ...los de alquinetes se alcanzan... ...negociado por Oscar... ...vigan hoy en la región... ...llegó siendo potrillón... ...con su marca singular... ...junto del au de Montal con una herida tremenda... ...cuando en las clinas se tiende un babuelón disparando... ...cicatriz irá jugando... ...templadito en las dos riendas... ...y habrá visto en sus corridas... ...a cualquier parte que vaya... ...nuestra patria y la uruguaya... ...lo vio escoltar muchas vidas... ...apretadas y caídas... ...contempló al jugarse entero... ...con rayones en el cuero... ...de cada cosa que hacía... ...no anduvo con mediodías... ...habiendo días enteros... ...cuando me quede canchado... ...por terco, por confianzudo... ...siento y galope lo dudo... ...besándome los costados... ...me veré bien respaldado... ...por un criollo que apadrina... ...cuando mi patria argentina... ...que templen con las tacuaras... ...mandaré al negro Cuchara... ...sobre el viejo Cantomina... ...hermoso reconocimiento Cuchara... ...para vos, para toda tu familia... ...y ahí te van a llamar las letras... ...llámalo a Máximo... ...alguna Sofía... ...alguno tendrá que aprender esta letra... ...que ahí la llevan... ...ahí la lleva Iván... ...ahí la lleva... ...la lleva el Chano... ...iba a ser más grande la emoción... ...porque pensaban traerlo al Pantomina... ...pensaban traerlo al Pantomina... ...no Lolo... ...iba a traerte negro y caballo... ...traerte acá el caballo al Pantomina... ...no hubo tiempo... ...no hubo tiempo... ...hoy en el escenario... ...chalábamos temprano... ...y no hubo tiempo... ...de... ...de traer el caballo del negro Cuchara Fiera... ...que ayer estábamos hablando... ...de los años que tenía... ...el Tobiano... ...y bueno... ...la enseñanza que Viva le dio a él... ...creo que él se le habrá cruzado a Juan... ...que ha visto alguna vez también... ...y este abrazo externo, ¿no?... ...este abrazo con el alma... ...este abrazo... ...rústico... ...el que guarda tantos silencios... ...tantas nostalgias... ...que hasta el público de Diamante... ...habrá desconocido... ...el abrazo con Juanca... ...y con el espejo... ...que tuvieron ambos en la vida... ...el viejo nunca... ...el abrazo... ...con el Chano... ...con Iván... ...la piel de gallina... ...parece que las filas de alma... ...despiertan otros sentimientos... ...de emociones en estos casos... ...el Iván Ostete... ...en ese abrazo... ...fraterno... ...el viejo nunca... ...siempre calladito... ...el de los consejos... ...cuchara... ...montá caballo... ...cuchara... ...porque yo quiero... ...que como en tantas vocaciones... ...por ahí... ...la foto... ...el cuadro... ...como... ...propagando el alfajor... ...lanto y hielo... ...de la cuchara con Iván... ...la propaganda listo... ...ya volvaste el chiquito... ...ahora volvás mirando... ...montá la cuchara... ...montá caballo... ...y como en aquellos tiempos... ...no ves... ...cuando era chico... ...que contaban hace poco... ...hicimos un programa... ...que era una gaucha... ...no... ...y Juanca decía... ...que había una comunicación... ...más allá... ...que no entendía... ...como existía... ...pero... ...que había algo... ...que cuando el caballo... ...de las tigas... ...por ahí... ...buscaba una disparada... ...él sin tener que pegar... ...nasotes... ...sin tener que cerrar... ...y los tacos... ...sentía como que algo... ...de las venas de él... ...disparaba... ...para las venas de ese marizo... ...y que cuando agarraban... ...un jinete... ...parecía que los dos... ...habían cumplido... ...y muchas veces... ...en silencio... ...lo cañaban... ...las talas del fogote... ...por aquellos tiempos... ...que viejo Numba... ...le pegaba un chilo... ...en las manos... ...para que aprendan... ...a agarrar las viendas... ...por aquellos tiempos... ...que contaba... ...cuchara que Numba... ...echaba un lote de yeguas... ...donde iban a probar... ...y le daba para aquel hija... ...que en silla la mejor... ...y Cuchara decía... ...yo nunca le podía ganar al viejo... ...yo agarraba la más linda... ...la lleva... ...y como uno cuando va al baile... ...viste... ...siempre busca la más linda... ...y cuando echaba las canchas... ...lo último... ...el viejo Numba... ...agarraba la yegua más bichoca... ...la que estaba matada... ...el sillaba... ...y le terminaba ganando... ...que era el mejor montado... ...pasó el tiempo... ...y le preguntó... ...cuchara cuál era... ...la diferencia... ...el que se miraba... ...y dice... ...el viejo... ...aprendí a escucharla... ...cuando vos vayas... ...a buscar algún montado... ...el caballo que está mal visto... ...porque tiene poco uso... ...vos tenés que agarrar... ...el que tiene una marca de cincha... ...el que esté matado en el lomo... ...porque la han usado mucho... ...porque conoce de mucho trabajo... ...de muchas labores... ...y esas ocurrencias que sí... ...las escuelas... ...las aprendió en los caminos... ...el viejo... ...nunca diganón... ...y como decía el Tata por ahí... ...algo le voy a comentar... ...de acuerdo de mi saber... ...como es que tiene que ser... ...un fiente de apadrinar... ...debe ser manso primero... ...más no por ese patata... ...que anda estribando en las patas... ...como pico... ...como pico de andocero... ...que sea... ...que sea de pata y manos... ...seguro, pronto, de abajo... ...y debe para el trabajo... ...y estar bien fuerte y liviano... ...ágil... ...siempre el animal dispuesto... ...para cualquier trance... ...si en donde lo echa... ...si en donde lo echa... ...no alcanza... ...puede resultar fatal... ...si en la furia de las clinas... ...un potro se va a estrellar... ...sólo lo puede salvar... ...bien montado el que apadrina... ...si el pasto sale garriado... ...o le rueda el magualón... ...y queda en el revolcón... ...para el estributo colgado... ...para hacerse porcobriando... ...en vuelta y a las patadas... ...su suerte... ...su suerte queda librada... ...en el que está apadrinando... ...Dildon Pino... ...el regator... ...en un verso... ...venga el trote... ...di otro aplauso... ...gratote... ...que sea... ...para apadrinador... ...acá... ...abuelos de los tres... ...me tenéis... ...una vuelta de amor... ...para todo el pueblo... ...me tenéis... ...acá ya riendo ahí... ...como en aquellos tiempos... ...que cada vez se le preguntan... ...que le metan... ...cuenta viejos... ...con los deludes... ...que también pasó... ...en estos últimos tiempos... ...y si quieren... ...tónganse de pie... ...para apagar a los ángeles... ...de la guarda... ...que tanto ruedo... ...le esquine teaba... ...Iván Viejo... ...revocame la palabra... ...que la voz... ...me calcó... ...mio el alma... ...armado querido... Muy bien Milton... ...y acá lo vemos... ...a Lunga... ...junto a Juan... ...junto a Cuchara... ...llevando aquella... ...vuelta de honor... ...muy perecidas... ...por cierto... ...para el aplauso... ...de todos los paisanos... ...y qué recuerdo Lola... ...que se va para el rancho... ...muy lindos recuerdos... ...cómo andás Sofi... ...un abrazo grandote... ...te mando de acá... ...para vos... ...para tus hermanos también... ...allá vienen... ...los tres... ...los tres paisanos... ...que han hecho patria... ...en la padrinada... ...donde han pisado... ...donde han pisado... ...los tres... ...han hecho patria... ...y acá lo vemos... ...y acá los tenemos... ...para que esta gente... ...que está... ...a nuestro costado... ...también le doy un aplauso... ...grande... ...a este... ...a este reconocimiento... ...gancho... ...que hace de nos carne... ...hidónica... ...se junta... ...y el negro Cuchara... ...que lindo abrazo... ...que lindo momento... ...brazo... ...está... ...como tiene que ser... ...no... ...los homenajes... ...que pida... ...de ver las lágrimas... ...de... ...no... ...no...